¿Qué es el café con historia? Vamos a tener la palabra, los tres museos, la licenciada Aguero Cárdenas, los agradezco a ustedes. Les damos la más cálida bienvenida a los tres museos, a los compañeros que están ahora nosotros en el presidium, a las autoridades que nos acompañan de turismo, al licenciado Armando Real de la Asociación Estatal de Cronistas Municipales, José Pesendaña, y a los alcaldes, a sus representantes que se tomaron el tiempo de venir con nosotros y de apartar un ratito para estar con nosotros. Sabemos que sus tareas son complicadas y pues de veras se los agradecemos de todo corazón. Estamos muy contentos de celebrar con ustedes este décimo aniversario de Café con Historia, en el que tendremos la presencia a lo largo del año de diez municipios noborroneses que traerán a su historia mexicana sus fiestas y sus tradiciones. Estarán con nosotros Linares, General Escobedo, Santiago, General Terán, García, Marín, Buscamante, Allende, Cadereyte y General Treviño. El trabajo que ha hecho Café con Historia a lo largo de estos años ha sido muy, muy valioso porque ha sido un rescate constante de la tradición oral de los municipios de Nuevo León y también porque ha sido un foro permanente para la historia, la tradición, la cultura, las creencias, el patrimonio intangible y toda la riqueza de los municipios de Nuevo León. Así que no me resta nada más que decirles bienvenidos, gracias a los medios por acompañarnos a difundir esta labor importante que ha hecho los dos museos en coordinación con la Asociación de Cronistas. Gracias. Buenos días. Como ya mencionaban anteriormente, hoy en día presento la licenciada Patricia Libre, quien es nuestra directora de la Corporación de Desarrollo Jurístico del Estado. Y hace un par de semanas nosotros recibimos la invitación de sumarnos a este proyecto tan valioso que es el Café con Historia, porque si lo conseguimos desde una visión turística, además de los atractivos que tienen abiertos los municipios del Estado, la riqueza del patrimonio histórico de cada uno de los municipios que tienen una unión, la verdad es que es abismal. Y estas historias son las que vale la pena compartir y son las que tenemos la obligación de compartir y difundir para las generaciones que vienen y para en general a toda la comunidad que le interese este tipo de historias de negros municipales, que en todos los municipios del Estado somos tan ricos de ellos. Personalmente soy del municipio de Salida de Victoria y a veces me dicen, bueno, si hay turístico, hay un centro de Victoria. Por supuesto, no hay tantas cosas turísticas, pero historias tienen muchísimos, tenemos lugares con mucha historia de la distancia municipal, los pequeños bibliotecas, los museos, las barroquias que tenemos en los municipios, las antiguas que datan de más de 100 años de historia y que todas ellas vale la pena compartirlo. Es por eso el motivo que la proporción para el desarrollo turístico se ha sumado y por supuesto también es pasándose para llevar este café con historia a más personas de las que ya habitualmente conocen este proyecto. Muchas gracias también a los tres museos que nos hicieron para sumarnos y nosotros con todo gusto estamos en este... Un saludo fraternal de afecto a todos y cada uno de los que están presentes. Va implícito en esto mi agradecimiento sincero a los señores alcaldes por su presencia, por supuesto a los floristas que han sido responsables a través de 10 años de mostrar la cara bonita de Nuevo León a ti en 3.0, su dominicidad Magdalena. Nos complace mucho que ustedes han sido generosos anfitriones, ojalá que lo sigan siendo por mucho tiempo, ahora estamos de celebración, estamos de fiesta, son 10 años donde se han visto todas las manifestaciones de la cultura, de la historia, de los municipios que están fuera del área metropolitana. Creo que este es el rostro bonito en su música, en su gastronomía, en sus artesanías, en su historia y sobre todo en su desarrollo que está ahorita obviamente sufriendo, más bien dicho beneficiándose todos y cada uno de estos municipios. Vemos un cambio completo de los municipios en estos 10 años y vemos sobre todo que cada uno de los alcaldes se interesa por supuesto en la historia y en la cultura. Por eso anticipadamente les agradecemos infinitamente, yo creo que todos y cada uno de los floristas comparten conmigo, por supuesto, ese gusto, esa alegría de que los alcaldes proyecten esa cara distinta de lo que es lo rutinario de la administración municipal. Por eso creemos que en esta ocasión Café por Historia va a seguir siendo el mirante. Usted dice, Alejandra, un agradecimiento. Café por Historia, 10 años, en tres museos está de fiesta y nosotros los invitamos cordialmente. Bien, contentos porque nos invitan a esta muestra a los 10 años de Café por Historia, que es algo importante donde podemos los municipios llevar a este tipo de manifestaciones la cultura, el arte, la gastronomía, lo artesanal, lo turístico. Algo que nos da gusto, Linares hoy en día pasa por un proceso de quererlo llevar a Pueblo Mágico en compañía del municipio de Guadaluces. Yo pienso que sería un atractivo importante para que la gente del Estado deje de, o sin dejar de ir a otros estados de la República, conozcan bien su Estado, porque en la estadística habla que solamente un 10% de los nueve bolioneses conocemos el 100% del Estado. Lo importante es saber qué es lo que tenemos en nuestro Estado, para saber su historia, su cultura. Es algo importantísimo, algo bello, su música, su tradición. Y qué bueno que existan lugares y manifestaciones, foros como este, para poder manifestarlo y poder difundirlo entre la comunidad del Estado de Guadalupe. Gracias por la invitación. Felicidades por sus 10 años, a la hora de todos. Bueno, esta fiesta, estamos celebrando el 410 aniversario, y en esta ocasión nos toca participar el 4 de marzo, y vamos a traer platillos de la gente nuestra, la gente más antigua de nuestra comunidad, como es la Exhacienda Canadá, ahí tenemos todavía exhidratarios o hijos de exhidratarios. Entonces, para que traigan un buen estómago, va a haber asado de puerco, arroz, frijoles a la olla, pan de elote, un gran pastel de leche quemada, y repostería. Entonces, para degustar, va a haber repostería, y aparte la alfadería, que Escobedo se ha distinguido mucho por su barro. Y de luego, la crónica, nuestro cronista, ustedes van a saber, que acaban de nombrar el cronista más joven de Nuevo León y de México, Emilio Machuca, va a tener una excelente participación, y probablemente vaya a hablar sobre la historia de la Exhacienda. En nombre de mi alcalde, Omar Almaguer Salazar, pues tenemos todo el apoyo del gabinete, de su administración, del ayuntamiento, y vamos a tener la fiesta de Santiago de Nuevo León. Estamos de fiesta, y Santiago de Nuevo León no podía quedarse atrás, vamos a tener la crónica de las fiestas de la tradicional Feria de la Manzana, de también la fiesta del Patrón Santiago, y por supuesto de la perdida, desafortunadamente, fiesta que se hacía de la molienda. Y vamos a traer al grupo musical, la banda del municipio Integremos, que dirige el maestro José Juan Alaniz Salazar, y también un dueto con música romántica y de los compañeses, que es el dueto del japonés y el oso. Además, vamos a tener artesanos, y por supuesto la gastronomía de Santiago, tanto la tradicional, con turbos del álamo, y empanadas y cenitas, como la nueva panadería del Sercado, con algunas piezas de reciente creación, como paella de queso, y otros productos más al día, empanadas de maíz y cosas así, chorizo molido y cortado, y vamos a tener exposición y venta de esos productos con los mismos artesanos, que es la modalidad en este Café con Historia, de que el público va a poder adquirir sus productos. Con invitación, la que nos hace la mía y al micronista del pueblo, pues va a Alberto Martínez. Entonces, agradezco la oportunidad de invitarlos el día 30, el 28, el 29 y 30 de marzo, vamos a tener la celebración del 148 aniversario de General Terán, vamos a hacer unas pequeñas fiestas, como es ser licenciada, no tenemos mucho turismo, pero sí tenemos mucha historia y mucho que ofrecer. Somos un pueblo netamente musical, somos la cuna de la música norteña, donde han surgido infinidad de grupos, de entre ellos más famosos en los alerios de Terán, ahí se nos acompañan a la feria, pues ahí van a ver una infinidad de artistas muy jóvenes, tenemos unas bandas musicales, de niños, de jovencitos muy pequeños, también valen infantil, y tenemos todo lo contrario, tenemos un gran ballet de personas de la tercera edad, que lo hacen muy, muy bonito, aparte de que va a haberlo de siempre, somos conocidos en la tierra mahuacatera, aunque en marzo no hay mahuacata, pero ahí se lo vamos a hacer en fotografía, pues tenemos la tradicional manisa, pues como todos los pueblos, la leche quemada, el pan, la repostería, yo creo que se van a divertir, aparte tenemos nuestro, Sabino Gordo, donde estamos tratando en esta administración de inyectar algo de recursos, después de que el Álex nos lo destruyó, pero ya lo estamos poniendo muy bonito, para que la gente que vaya a conocer generalmente, no se pierda de conocerlo, es un árbol milenario, y la verdad, yo creo que los tres árboles van a un hito de toda la República Mexicana, ojalá que nos puedan acompañar, 28, 29 y 30 de marzo, y muchas gracias por la oportunidad de estar aquí, antes de ustedes. Nuestros cronistas, amigos, reciban de parte de nuestro alcalde, el señor Jesús Hernández Martínez, un fuerte abrazo, y el enorme agradecimiento y orgullo de transmitirnos a García a participar en este décimo aniversario de Capión Historia. García es un pueblo que encierra magia, cultura, que encierra muchas cosas, que tiene arraigadas desde hace muchos años, y que ahora nos hemos dado la tarea de rescatar. Tenemos una tarea muy grande, nuestro alcalde y sus habitantes nos exigen ya, dado el gran inventario que tenemos de recursos, de atractivos, a conocer más allá de las famosas rutas que nos han hecho. Hay muchísima historia, muchísima cultura, hay muchas cosas que hemos emprendido ya para darle a García el lugar que tanto se merecen sus habitantes por el esfuerzo tan grande que han hecho. Hemos iniciado ya con una remodelación total del casco histórico, con recursos propios en todas las casonas y fachadas. Estamos solicitando apoyo de donde podemos, pero iniciamos con nuestros recursos para transformar el centro histórico de García. ¿Qué decir de su gastronomía? Tenemos una variedad infinita, infinita de excelentes platillos con los cuales invitamos a demostrar. Vamos a iniciar nuestras fiestas desde el primero de marzo, vamos a iniciar ya con festividades, incluyendo el 431 aniversario de su elevación. Y bueno, estamos seguros de que en su visita van a salir muy complacidos, que García está transformado en un municipio seguro. Esperamos un crecimiento este año de 50 mil habitantes, pero no nos espanta, nos estamos preparando para ello. Y sobre todo para recibir al turismo a nivel nacional e internacional, que seguramente vamos a poder cumplir y atender como se merece. García los espera con los brazos abiertos. Y nuevamente un agradecimiento por permitirnos ser parte de este... Espero que todos felicitar a los creadores de este programa, Cafe con Historia, donde nuestro municipio ha participado ya en diferentes ocasiones. y yo agradezco a la profesora Hilda Feliz González, con lista de nuestro municipio, que durante 22 años se ha esforzado y ha tenido ahí a nuestro municipio siempre presente en la cultura. Muchas gracias, maestra, por participar y estar presente aquí conmigo en este tan importante evento para nosotros los maridenses. Decirles que en nuestro municipio de Madrid, en este año, el día 16 de julio, vamos a estar llevando a cabo los festejos del 207 aniversario, donde llevamos a cabo 10 días de feria en nuestro municipio, que estaremos a partir del día 10 de julio al 20. Iniciamos con una cabalgata en honor al capitán José Martínez, quien fue el fundador de nuestro municipio. Y vamos a celebrar el 207 aniversario de la alegración a Villa y el 330 aniversario de su fundación. También tenemos cada 16 de julio la honrosa presencia de la Asociación de Cronistas Municipales José Pésar Daña, donde ahí llevan a cabo una sesión ordinaria y cada dos años se lleva a cambio el cambio de presidente de cronistas. Muy agradecidos por contar con la distinción de ustedes cada día 16 de julio en nuestro municipio, le damos un realce al evento que llevamos a cabo en nuestras fiestas de aniversario. Y qué decir, conmigo, somos un municipio que estamos cerquita de la área metropolitana, un municipio que se sigue conservando como municipio sin fraccionamientos. Tenemos todavía la gente arraigada a sus costumbres y la gastronomía, obviamente, dulces de leche, las bolitas de leche de maíz muy reconocidas por donde quiera. Tenemos la presa Juventud, algo turístico por parte de la Facultad de Agronomía. Y decirles que, bueno, esperamos contar con su presencia en estas fiestas de aniversario y a sus órdenes y felicitar a Café con Historia por llevar a cabo todo este tipo de eventos culturales que nos sirven mucho para difundir nuestra cultura, nuestra historia de nuestro municipio. Agradecerle a la presencia del cronista de Bustamante, el licenciado Carlos Gómez, y agradecerles a los creadores de Café con Historia las invitaciones que han hecho a mi municipio de Bustamante. Siempre hemos estado presentes. Y comentarles que el día 8 de abril vamos a tener aquí en la esclanada del museo, lo que le llamamos esta llamada Bustamantada, donde gente de mi pueblo es palmiteros, silleteros, gastronomía, y también vamos a ver a gente que son hechiceros, ¿verdad? Vaya la... Somos un pueblo, así como Linares, que estamos buscando que se denominen pueblo mágico. La verdad hay en este 2003... 2014, perdón, este, varios pueblos de Nuevo León logren esta institución para que la misma gente de aquí de Monterrey vaya a los lugares de Nuevo León. Entonces, este, los invitamos este día 8 de abril para que nos acompañen a la Bustamantada. También comentarles de que Semana Santa, el año pasado, recibimos alrededor de 75 mil turistas, ¿verdad? Para hacer un pueblo pequeño de 4 mil, y nos estamos preparando ahí pueblo y gobierno unidos, andamos trabajando en la reconstrucción del templo. Ahorita llevamos casi la totalidad de las vigas, la fachada, para celebrar este 2015 el tricentenario del señor Tascara, el patrón ahí de Bustamanta, así que los esperamos lo más pronto posible y aquí nos vemos el día 8 de abril. Gracias a todos, gracias por la invitación. Primero que nada, felicitar en este décimo aniversario de Café con Historia, gracias por tomar en cuenta nuestro municipio de Yende. Y bueno, para nosotros como presidente municipal, pues es de suma importancia este tipo de eventos donde tenemos la oportunidad de dar a conocer toda la cultura, las tradiciones, todo lo que conlleva el desarrollo de nuestro municipio. Estamos a, son unos días de llevar a cabo el 164 aniversario de la Fundación de Yende, para ser preciso el 12 de marzo es la fecha oficial, tendremos fiestas desde el día 7 hasta el día 16. Posteriormente, pues tenemos la oportunidad de estar aquí con ustedes el 29 de abril, pues dando a conocer a toda la gente que se necesita de todos los productos que manejamos en nuestro municipio delgados de la agricultura, lo que es la agricultura que también es muy fuerte en nuestro municipio, la citricultura y bueno, nuestra principal actividad económica de nuestro municipio que ha sido el transporte. Aunado a todo esto, pues la gran gastronomía que tenemos en Allende, como el exquisito pollo en salsa estilo río gramos que todos conocemos y bueno, nuestros tradicionales empalmes también y bueno, decirles que en Allende tiene su casa y que nos sentimos contentos y satisfechos con el trabajo que se ha realizado en cuestión de cultura y turismo. Agradezco a la maestra Lili Daria, también la cronista de nuestro municipio por estar siempre al pendiente, a Leti Garza, la directora de Cultura también y bueno, a todos los que forman parte del Museo de Historia Mexicano. Muchísimas gracias por esta oportunidad que se nos dan a los allendenses y bueno, seguiremos trabajando para que la gente conozca nuestros municipios y vean las riquezas que tenemos dentro de nuestros mismos terapos. Muchísimas gracias. agradezco a Café con Historia la invitación y principalmente al cronista del municipio que tiene más de 25 años de ser cronista ahí en el municipio. Conoce perfectamente la historia porque la ha estudiado bastante. Nuestro municipio es pequeño, está situado al norte del estado, pero nos sentimos muy orgullosos de ser previvienes. tenemos una magnífica historia ahí en este municipio y contamos también con la mejor carne seca que tiene nuestro estado, así lo considero yo. También tenemos el dulce del frijol, tradición de nuestro municipio, también el pan de elote, los tamales de elote y muchas otras cosas más que sé que si ustedes pasan por nuestro municipio les va a gustar mucho. General Treviño tiene dos eventos al año que es la fundación del municipio que inicia el 9 de diciembre y termina el día último del año y aprovechando también el santo patrono del municipio que es el señor San José el 19 de marzo aprovechó también para invitarlos a la cabalgata que tendremos que se llama San José y la tendremos el 22 de marzo están cordialmente todos invitados igual felicito a todos los cronistas a todos los cronistas de estos 10 municipios que han sido convocados en esta tarde igual a todos los alcaldes mis felicitaciones y de parte de mi esposo igual muchas felicitaciones y por motivos de salud él no pudo estar presente pero igual le mandan muchos saludos y reconocer que dar las gracias por la invitación y reconocer que todos los municipios tenemos una gran historia y gracias primero que nada agradecer la invitación a nombre de nuestro alcalde de mi alcalde el licenciado José Mateo Arispe y de cada uno de los jimeneces a este evento de Café con Historia nuestro municipio Caredita Jimena Nuevo León es un municipio que está situado muy cerca de Monterrey está a tan solo unos minutos en nuestro municipio podemos encontrar una mezcla desde la más alta tecnología hasta nuestras tradiciones por ejemplo en nuestro municipio se encuentra la refinería una de las refinerías más grandes de la república y me debo decir que a lo mejor una de las más importantes de Latinoamérica es una mezcla también con nuestras tradiciones rurales tenemos un extensario rural donde aún se conservan las tradiciones las fiestas las cabalgatas tenemos también una extensa gastronomía como lo son el patio típico los pajitos dulces de leche tenemos lugares históricos para visitar como lo es el templo de San Juan Bautista una iglesia vamos a quedar tres siglos atrás en nuestro municipio también se encuentra la plaza de Toros que es una de las más antiguas del país nuestro municipio Carenta Jiménez es la cuna del béisbol y esa es donde jugó el primer juego de béisbol en nuestra república y ha sido una de grandes vehiculistas en lo particular aprovecho la relación para decir que me siento orgulloso de ser jimelense ¿por qué? porque en nuestro municipio podemos encontrar todavía esos valores que en muchos lugares se están perdiendo las tradiciones las fiestas patronales aún en nuestra plaza los domingos podemos encontrar festivales donde la gente puede convivir en su familia tenemos grandes músicos que van desde lo regional hasta la banda municipal entonces aprovecho también para invitarlos a que visiten nuestro municipio y agradecer a todos ustedes la invitación como verán es también con historia en esta ocasión es un proyecto muy ambicioso les voy a comentar que desde las 4 de la tarde en Desplanada o dentro del vestido del museo se estarán exhibiendo los productos que han mencionado los alcaldes y posteriormente a las 7 de la noche estará realizándose la conferencia clásica donde los cronistas nos hablarán de su historia algunos cronistas pues amablemente han servido su tiempo para que otras personas interesadas o que tienen mayor conocimiento de los temas lo desarrollen y bueno pues el día 25 de febrero a las 4 de la tarde tendremos el despliegue de Linares en el museo para que la gente venga nos acompañe realmente esta celebración ha sido un trabajo muy árduo de los cronistas y un compromiso verdadero de los alcaldes por hacer que sus municipios se gusten como ha sido a lo largo de los 10 años de Cafe con Historia les agradecemos mucho su participación su asistencia gracias 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 por ver el video